Siento en el pecho Siento que estás contento porque ya vuelve nuevamente, corazón, con su perfume, con sus caricias, para empiegarme con su pasión. Un beso tierno, ansiosamente, ardientemente en esa boca dejaré, cantemos, corazón, que pronto volverá a nuestro lado como ayer. Cantemos, porque esta noche nuevamente he de tenerla frente a frente, porque otra vez ha de ser mía. Cantemos, por esa gloria del regreso, por sus caricias y por sus besos, porque la quiero, corazón. Nunca mal, si aparte de nuestra vida, ya lo habrán, nunca, nunca más. Cantemos, por esa gloria del regreso, por sus caricias y por sus besos, porque la quiero, corazón. Cantemos, por esa gloria del regreso, por sus caricias y por sus gran nimmtos, corazón, que fueran a su magicio. Cantemos, por esa gloria del regreso, por esa gloria del regreso, por sus caricias y por sus caricias, las leyes y por sus caricias. No quiero nada, nada más Que no me dejes frente a frente con la vida Me moriré sin me dejar Porque es imposible sentir amor Y no te pido más que eso Que no me dejes sucumbir Te lo suplico por Dios No me quites el calor Tu cariño y tus besos Que si me falta la luz Tu mirada es mi sol Será mi vida una cruz Cuánta niega habrá en mi vida Sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya vencida Sanjando por la herida Se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos Llenaré de brumas mi alma Morirá el azul del cielo Sobre mi temerlo Viéndote partir Y no te pido más que eso Que no me dejes sucumbir Te lo suplico por Dios Te lo suplico por Dios No me quites el calor De tu cariño y tus besos Que si me falta la luz De tu mirada en mi sol Será mi vida una cruz Cuánta niega para mi vida Cuánta niega para mi vida Sin el fuego de tus ojos Y mi alma ya vencida Y mi alma ya vencida Sangrando por la herida Se dejará morir Y en la cruz de mis anhelos Llenaré de brumas mi alma Morirá el azul del cielo Sobre mi temerlo Viendo te va a partir Llenoso sirva un trago más de caña Yo tomo sin motivo y sin razón No lo hago por amor que es vieja maña Tampoco va a engañar al corazón No tengo un mal recuerdo que me aturda No tengo que olvidar una traición Yo tomo porque si de puro curta Pa' mi siempre es buena locación Y a mi que me importa Que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hompería Y en turbio mi honor Me gusta y por eso Le pego al estaño A nadie provoco Y obligo jamás Al fincito manto Me hago algún daño Lo hago conmigo de curta no más No tengo un mal recuerdo que me aturda No tengo que olvidar una traición Yo tomo porque si de puro curta Pa' mi siempre es buena locación Y a mi que me importa Que diga la gente Que paso la vida Sobre un mostrador Por eso no dejo De ser bien decente No pierdo mi hompería Ni en turbio mi honor Me gusta y por eso Le pego al estaño A nadie provoco Ni obligo jamás Al fincito manto Me hago algún daño Lo hago conmigo de curta no más Lo hago conmigo de curta no más Lo hago conmigo de curta no más ¡Gracias! 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 nos muestra distinto, para qué fingir. Paciencia, la vida es así, ninguno es culpa, si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo, los años la vida, quién sabe lo que, de una vez por todas, mejor es la franqueza, tú y yo no podemos volver a nacer. ¡Gracias! 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 Era una calle, de barrio pobre, y era una casa, con un saguán, una muchacha, vivía entonces, de las que todos, tenían que hablar, una muchacha, que noche a noche, dejaba el barrio, para volver, cuando la aurora, de cobre y bronce, mezclaba el sueño con el taller. Aquella, de las que todos hablaban, porque siempre la encontraban al volver, de madrugada. Aquella, aquella, que en un poema de amargura, escondido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella, de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido, con mentiras y champán. Estrella, todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron, en la casa del saguán. Estrella, de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido, con mentiras y champán. Estrella, de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido, con mentiras y champán. Estrella, todos, todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron, en la casa del saguán. Estrella, de esperanzas y de olvido, bajo un cielo amanecido, con mentiras y champán. Estrella, todos, 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 todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!